completamente diferente. Pues hoy tenemos un programa maravilloso, un programa muy especial, con un invitado también muy especial. Vamos dando espacio y un poquito de tiempo para que las personas se vayan conectando con nosotros, vayan estando con nosotros conectados. Aquí, bueno, ya estoy viendo. Muy bien, estoy aquí mirando que algo está sucediendo. Ok, ya, ya estamos de nuevo conectados. Para todos ustedes, un abrazo muy especial. Hoy tendremos un encuentro maravilloso. Hoy tendremos un encuentro lleno de gran aprendizaje, de gran descubrimiento. Y sobre todo, entenderemos cómo existen herramientas importantes para poder conectarnos con la sabiduría del alma. Todos nosotros tenemos un bagaje hermoso, un historial hermoso de nuestras vidas, donde podemos descubrir por qué vivimos diferentes circunstancias de la vida, diferentes experiencias. Pero para eso yo he invitado a una persona profesional en esta área. Y no solamente en esta área. Él es médico de profesión, graduado en la Universidad de Nueva York. Un médico que siempre ha estado muy inquieto en lo que he mirado en su biografía, en lo que he podido investigar de su vida. Siempre inquieto por comprender cómo se relaciona el cuerpo humano, la mente humana, el alma nuestra y poder llegar a aportar desde las diferentes áreas para la sanación y el mejoramiento de miles de sus pacientes que ha atendido durante largos años de su trayectoria. Les estoy hablando a ustedes del doctor Gabriel Guoshena. Mi querido doctor Gabriel, un abrazo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Para mí es un gusto enorme poder compartir con usted este espacio y sobre todo lo que le vamos a contar ahora a todas las personas que se están conectando ya con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Y la verdad es un gran honor estar aquí compartiendo contigo con todos tus seguidores. Doctor Gabriel, a mí me causa mucha curiosidad y me causó mucha curiosidad porque ahorita más adelante le voy a contar por qué invité al doctor Gabriel a estar aquí con nosotros. que un médico, una persona graduada de la ciencia, cuando hablamos de la ciencia estamos hablando de que todo lo que tiene evidencia, la ciencia lo acepta como tal, pero en el transcurso de su vida, hoy usted hace lo que podríamos llamar terapias para el alma. ¿En qué momento sucede eso en su vida? Bueno, yo creo que empecé al revés, ¿verdad? Yo desde niño o muy jovencito empecé haciendo artes marciales, conectado a la cultura china, a la medicina china, a la medicina alternativa. De niño siempre tuve mis experiencias extrasensoriales y cositas así. Entonces yo siempre, yo creo que empecé al revés, ¿verdad? Empecé del otro lado hacia este lado. Una vez que ya crecí, me fui a los Estados Unidos, tuve la oportunidad de conocer a mi mentor, que es como un padre para mí, y fue el que me encaminó más que nada a la parte de medicina. Y después viene esa parte donde uno trata de negar lo que es natural de uno, uno trata de cubrirlo, uno trata de minimizarlo y trata de mantenerlo como quien dice más técnico o más científico, ¿verdad? Hoy en día todas esas cositas empiezan a ser un poquito más abrumadoras, entonces ya empiezan a tomar control y uno se deja llevar. Y cuando se deja llevar reconoce que yo creo que el futuro de la medicina va a estar ahí, donde la medicina y la espiritualidad son una, porque eso es lo que somos. Y nosotros la parte física es una parte ínfima de nuestra existencia. Y bueno, lo siento y lo he aprendido de esa forma. Y hoy en día me siento muy feliz de lo que estoy haciendo y de cómo puedo asistir a otras personas y cómo me siento yo haciendo ese proceso. Doctor Gabriel, usted decía hace un momento atrás que desde niño vivió experiencias extrasensoriales. ¿Eso lo conectó o qué experiencias vivió que lo conecte con el mundo espiritual? Sentir lo que la gente pensaba, saber lo que la gente sentía, que se me vinieran cosas a hablarme. Y para mí era normal eso cuando era niño, ¿no es cierto? ¿Y qué hace un niño cuando un niño de 5 años le pasan esas cositas? Sale corriendo a contarle a la abuela, al papá, a la mamá, todas esas cosas. Entonces, típico de nuestra cultura, ¿no? Ah, no, estaba soñando. Ah, no, estaba dormido. Ah, no, cosas así. Y, bueno, la que siempre me seguía la cuerda con eso era mi abuela, que siempre me decía, ay, ¿dónde? ¿Qué viste? Típico de las abuelas, ¿no es cierto? Pero eso estuvo siempre ahí. Siempre he estado ahí. Y una época, la época adolescente, creo yo, esa parte estuvo fuerte, estuvo muy fuerte. Y yo siempre tuve la necesidad de estar en cosas diferentes, ¿no? Un muchachito de 16, 17 años que está en grupos espirituales es medio raro. Uno está, en esa época, está metido en otras cosas, ¿verdad? Pero yo no sé por qué siempre tuve la necesidad de estar en esas cositas. Y eso, obviamente, me conectaba más con la parte extrasensorial y con lo que sentía y lo que veía y lo reforzaba. Pero después uno se va desconectando de eso porque empieza a manejarse en el mundo físico, en el mundo natural y quiere encajar porque uno a veces quiere ser parte de la sociedad y quiere ser una parte prominente y cree que eso es lo correcto. Entonces, a veces uno niega su naturaleza. Siempre ha habido inquietud, doctor Gabriel, de muchas personas, incluido yo, de entender un poco por qué nosotros vivimos la vida que actualmente vivimos, por qué a veces nos suceden experiencias. Y cuando empiezo a indagar, me empiezo a encontrar con que el alma nuestra conoce toda esa historia que nosotros hemos vivido. Usted hoy en día es un especialista. Ahora voy a contar el por qué invito al doctor Gabriel. Hace unos días atrás, alguien me dice, yo estaba, siempre estaba inquieto por conocer más de mí mismo, de saber quién soy, de saber por qué hago lo que hago, de saber si lo estoy haciendo bien, pero conectado con el mundo espiritual. Por supuesto, no desde el ego, sino desde esa esencia maravillosa. Y alguien me recomendó y me dijo, yo conozco un médico argentino que maneja estas terapias de una manera maravillosa. Lo contacté, doctor Gabriel, y la experiencia para mí fue maravillosa. Lo que entendí de mí mismo fue algo grandioso que me abre puertas para seguir construyendo y conociéndome. ¿Todos podemos conocer qué ha sido nuestra vida y encontrar respuestas que el alma tiene de manera constante en la vida diaria? Sí, esa información es información nuestra, ¿verdad? Nosotros somos máquinas de grabar información. Porque nosotros somos, como digamos, las células del universo, ¿verdad? Nosotros somos el universo mismo experimentándose a sí mismo. Entonces, toda esa información nos pertenece, es parte nuestra. Y acceder a esa información nos da la posibilidad de entender un montón de cosas. Básicamente, hagamos de cuenta que la vida o la existencia en este momento es una máquina, es un carro. Y a uno se le daña. Pero uno no tiene el conocimiento de cómo funciona. Entonces, ¿qué hace uno? Pone, quita, desarma, arma, y pasa meses, años tratando de repararlo y no lo puede reparar. Hasta que llega un profesional que conoce cómo funciona esa máquina y viene y dice, ah, su problema era aquí, y lo repara. Y uno dice, uy, yo me gasté tanto tiempo tratando de reparar esto. ¿Y dónde está la diferencia? Esa persona sabía exactamente cómo funcionaba la máquina. Yo no lo sabía. Entonces, empezar a entender quiénes somos, de dónde venimos, nos empieza a dar la dirección de hacia dónde vamos y para qué estamos aquí. Entonces, en el caso de conectarse ya sea a un registro clásico, ya sea a una meditación, sea lo que sea, la idea no es que me digan qué debo hacer. La idea es que yo entender cómo funciona esta máquina para yo decidir qué quiero hacer. Escuché una vez algo que me dijeron y me gustó muchísimo. En vez de tratar de conocer el futuro, tratar de adivinar el futuro, es mejor crearlo conscientemente cada día. Esa es la mejor forma de predecir el futuro, creándolo cada día. Y se puede, claro que sí, porque somos creadores, estamos creando constantemente y lo que pasa es que lo hacemos a nivel inconsciente. Entonces, empezar a tomar conciencia de lo que estamos creando, empezamos a tener realmente la vida que queremos y el futuro que buscamos. A través de la terapia que usted imparte, doctor Gabriel, ¿qué podemos nosotros conocer? Le hago esta pregunta. Yo conozco la respuesta porque ya la viví junto a usted, pero muchas personas se estarán preguntando, bueno, yo hago una terapia con el doctor Gabriel y qué puedo descubrir en esa terapia. ¿Hasta qué punto yo puedo saber? Hay un límite. Cuando estamos hablando de terapia del alma, estamos diciendo que estamos accediendo a ese registro del historial de nuestra vida, de lo que ha sido la historia de nuestras vidas. Y llegar ahí como a esa caja fuerte donde está todo el recorrido de nuestras existencias, ¿qué podemos nosotros descubrir ahí, doctor Gabriel? Ahí no hay límite. El límite está en la capacidad que yo tenga para manejar la información. Lo primero, lo que buscamos hoy en día más que nada es sanar. ¿Verdad? Hemos tenido experiencias duras, hemos tenido cosas que sanar y es importantísimo sanar para poder dejar eso atrás. Entonces, para sanar es excelente para entender los porqués, para entender qué pasó, para entender qué debo hacer con eso. Bueno, tengo esta situación y ahora qué hago con esto. ¿Cómo manejo esto? Hay personas que hemos vivido cosas difíciles y hay personas que han vivido cosas terribles. Entonces, bueno, ¿cómo manejo esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la idea de todo esto? ¿Cuál es la necesidad de tener este tipo de experiencias? ¿O cuál es la razón de estas experiencias? Los registros akásicos nos dan esa información. Después está la parte de comprender quién soy, de dónde vengo, mi existencia, de dónde vengo y quién soy para entender cuáles son mis capacidades, ¿verdad? Entender que a veces yo veo esa existencia que yo llamo Dios, por ejemplo, lo veo separado de mí sin darme cuenta que no hay separación, que somos uno. Los registros akásicos siempre le explican a las personas cada uno de ustedes es un Dios dos octavas más abajo. Un poquito más pequeños, pero tienen todas las capacidades de hacer todo lo mismo. Después está otro nivel, buscar información, buscar conocer otras cosas, buscar aprender. Yo he usado también estos registros akásicos para mejorar mis terapias, para mejorar mis cosas, para que me den guías cómo debo hacer ciertas cosas. No hay límites porque los registros akásicos están conectados a mí, pero yo soy parte de todos, yo soy parte de Dios, yo soy parte del universo, entonces técnicamente tengo acceso a toda esa información del universo también. Pero, como decíamos antes, me van a dar la información que pueda manejar, entonces todo depende de lo que esté buscando. La información que pueda manejar. Siempre. La información correcta. Aquella, pareciera que el universo sabe si estamos listos o no para poder asimilar algo. Claro, hay veces, cuando uno se conecta a estas energías, son energías de luz, entonces ellos jamás me van a decir a mí, no, no hagas, o sí, haz esto, jamás. Por ejemplo, yo le puedo decir, quiero esta información o quiero experimentar esto y ellos me preguntan, ¿y estás seguro que puedes manejarlo? Entonces yo pienso, digo, sí, claro, claro que sí. Entonces, bueno, aquí está. Entonces, después que me dan esa información, entiendo por qué me lo preguntaban, porque no estaba preparado para manejarlo tal vez, pero como yo se los pedí, es mi decisión, ellos no pueden interferir en eso, ¿verdad? Y también está la información que te ayuda. La información correcta en el momento correcto sana, despierta, abre tu corazón, te conecta. La información incorrecta en el momento incorrecto hace daño. Entonces, yo no sé qué información necesita una persona que viene hacia mí, yo no sé cómo resolver sus problemas, porque yo estoy trabajando para resolver los míos, apenas sé resolver los míos o no lo sé, pero cuando nos conectamos con estos seres de luz que están tan, tan altos en vibración, ellos saben exactamente qué necesitamos. Entonces, mi labor es hacer esa conexión con la persona que viene a mí buscando ayuda y el trabajo es entre ellos dos. Yo soy un facilitador nada más. La experiencia que yo viví fue maravillosa, maravillosa, porque ya había tenido la experiencia de doctor Gabriel de tener otras lecturas de los registros acásicos, pero esta fue para mí muy especial, sobre todo por la metodología, por la manera como todo se fue conectando y cuando todo se va conectando yo voy entendiendo, entonces voy sumando y yo digo, ah, qué maravilla cuando uno sabe, cuando uno empieza a tener conocimiento de lo que el alma nos quisiera decir, pero que uno no sabe cómo conectarse. Claro, claro. Mira, yo como terapeuta yo también soy un espectador, ¿verdad? Porque estoy viendo lo que estoy escuchando y estoy viendo. Yo cuando hago un proceso de eso yo soy un espectador, ¿verdad? Yo estoy mirando lo que le dicen a las personas y yo todos los días me sorprendo. Ayer hice una terapia a una amiga mía y la verdad yo me sorprendí muchísimo lo que le explicaron. Era exactamente lo que necesitaba. ¿Qué hago yo cuando viene una persona buscando ayuda? La persona que viene a mí buscando ayuda por lo general viene con ciertas cositas que necesita trabajar o preguntas o lo que necesita aprender, saber o entender. Entonces yo lo que trato de hacer es que no me den esa información a mí para no interferir. Entonces cuando hacemos el proceso de conexión ellos pasan y es increíble cómo contestan absolutamente todo. todas las preguntas, todas las dudas y todas las que las personas quieren saber. Entonces hasta para mí haciéndolo todos los días y viendo personas todos los días y teniendo la posibilidad de ayudar a personas todos los días yo todos los días me sorprendo. Es tan perfecto, es tan increíble y es tan sanador y tan liberador. Es algo fantástico. Yo haciendo una terapia para otra persona yo termino y me siento liviano, me siento conectado, me siento como en paz, me encanta hacer estas terapias por esa razón. Entonces son procesos muy, muy, muy bonitos y veo las personas como hacen cambios tanto físicos, emocionales, familiares, de todo tipo, en su ambiente cambian de todas formas. Personas con cositas físicas que realmente son físicas como a veces les llamamos enfermedades, ¿verdad? Pero son básicamente cositas que están manifestando, alarmas que nos están diciendo mira, esto así no puede seguir, hay que hacer algún cambio. Es el mismo espíritu nuestro enviándonos información como diciendo mira, no es por aquí, hay que ir por el otro lado. Entonces, cuando las personas empiezan a entender o empiezan a sentir realmente cómo deben funcionar y qué está sucediendo y toman sus decisiones, todas esas cositas empiezan a desaparecer o empiezan a disiparse y es fantástico y es un gran honor y me siento un privilegiado por poder participar en esas cosas. Maravilloso. Las personas ya me estaban preguntando que dónde podían conseguir al doctor Gabriel, ahí tienen ustedes el teléfono porque él no usa redes sociales como tal, no lo encontré por redes sociales, pero a través de su móvil ustedes lo pueden contactar. Doctor Gabriel, son muchas las ganancias que nosotros tenemos cuando empezamos a conocer los registros de nuestra vida. Correcto. Durante toda la existencia nuestra, por lo menos en esta encarnación, hay cosas que nos preguntamos, ¿por qué se me dificulta la relación de pareja? ¿Por qué se me dificulta el tema del dinero? ¿Por qué se me dificulta? Y empezamos nosotros a pensar, a buscar razones para poder comprender eso que me está sucediendo y resulta que nuestra alma sabe nuestra alma sabe cuál ha sido la experiencia que estoy viviendo, también sabe cuál ha sido el recorrido de mi vida y me empieza, porque eso son cosas que me sorprendí, no específicamente en estos temas en mi terapia, sino empecé a entender que lo más fácil nosotros podemos hacer en la vida es cuando accedemos a nuestros registros acásicos, todo empieza a evolucionar de una forma mucho más rápida porque entendemos aquellas cosas que si no accedemos a ello, jamás vamos a poder comprender. claro, es eso, nosotros somos creadores, nosotros venimos con la idea de que están creando desde afuera, nos están creando nuestra vida y no es así, si realmente tenemos un libre albedrío, somos nosotros mismos los que estamos creando, el tema es cómo creamos, nosotros estamos creando todo el tiempo basados en nuestro punto de vista y en nuestra forma de pensar de nuestro entorno, entonces nosotros queremos cambiar una situación pero nos estamos enfocando en lo que no queremos, cualquier persona que yo, si yo salgo a la calle y le pregunto a las personas qué es lo que usted quiere, pocas me van a saber decir qué quieren, pero si les pregunto qué es lo que no quieren, todo el mundo sabe qué es lo que no quiere, ¿qué quiere decir eso? Estamos todos enfocados en lo que no queremos y en lo que nos enfocamos es lo que creamos, entonces que estamos creando más de lo que no queremos y uno dice pero por qué me pasa esto a mí, por qué, si yo hice esto y si aquello pero en qué me estoy enfocando, en lo que no quiero y es más de eso lo que me parece, es entender cómo uno está creando constantemente y es en cierta forma es tomar un poquito la responsabilidad y tomar el valor de decir bueno, lo estoy creando yo, no es mi pareja, no es mi jefe, no es mi entorno, no es mi ambiente, soy yo, soy yo el que estoy pensando y sintiendo y estoy creando cosas que no quiero para mí porque me estoy enfocando en lo que no quiero en vez de enfocarme en lo que quiero y entender cómo funciona ese proceso, entender cómo la mente hace ese proceso, cómo el sentimiento hace eso, eso nos da la posibilidad de manejarlo y como hablábamos anteriormente, de crear conscientemente y eso nos da los registros, nos da la capacidad de entender porque cuando una persona se conecta y dice bueno, yo tengo esta situación, bueno, esto funciona así y así y así por esto, por esto, por esto, con extremo detalle explicando cada cosa por qué es, nunca le dicen su problema es este, es que eso fue lo que me sorprendió, es fantástico, me sorprendió toda la claridad y sobre todo la cantidad de información. Es ilimitada la información, la información es ilimitada, pero es eso, uno, nunca le dicen a uno qué hacer, jamás, porque son seres de luz y comprenden que no pueden interferir porque eso causa otros problemas que son mucho más peligrosos, entonces, cuando ellos nos explican exactamente con tanto lujo de detalle y con tanta perfección cómo funciona, el camino es uno solo, no hay opción, ¿verdad? Yo quiero, yo quiero cambiar esto, pero cuando yo entiendo cuál es el camino, el camino es uno solo, es acá, pero lo hace uno naturalmente, se da natural, la gente no es que tiene que esforzarse para hacer cambios, que tengo que abandonar esto y tengo que dejar, no, 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 se da naturalmente, claro, y eso trae, trae esa paz interior, ¿verdad? Nosotros pensar que vamos a aniquilar el dolor, por ejemplo, de la vida cotidiana, eso es imposible, estamos vivos, las emociones son parte de nuestro regalo, a eso vinimos, vinimos a experimentar estas cosas, pero sentir esa paz de decir, bueno, estoy tomando la decisión correcta para mí porque estoy creciendo, me estoy liberando, estoy aprendiendo, estoy mejorando, y hay cosas que duelen y hay cosas que no, pero eso es irrelevante porque uno siente esa paz adentro que dice, estoy yendo por el camino correcto, y la vida le responde de esa forma, uno ve el feedback de la vida cuando empieza a tomar decisiones conscientes de lo que quiere hacer y lo que quiere para uno. Total. Quiero darle un saludo muy especial a una persona maravillosa que está conectada con nosotros, doctor Gabriel, desde Alemania, a Maritza Matusch, un abrazo muy especial, yo la pongo en el término de madrina del canal, ella es una mujer que nos ha venido apoyando para que podamos seguir avanzando en esta misión de vida y es hacer lo que estamos haciendo, mejorando la calidad de vida tanto de ahora como la de más adelantico porque cuando nosotros empezamos, usted acaba de decir algo, doctor Gabriel, que me gusta mucho, vamos, tenemos una terapia con usted, sabemos, conocemos mucha información, pero al final yo tomo la decisión, yo decido si quiero construir un mejor futuro o no, ahora tengo un conocimiento maravilloso, ese conocimiento me da a mí una luz para poder tomar decisiones y avanzar, aquí hay una persona que se llama María Cayo que también nos acompaña en el canal, dice, ¿quiénes son los guías o seres que nos ayudan con nuestras preguntas en una sesión de registros? Es una muy buena pregunta. Sí, uno cuando empieza a trabajar en estas cositas, lo primero que uno busca es eso, bueno, ¿quiénes son ustedes o quién es usted? me dice, y ellos, yo siempre digo ellos, porque están, nosotros, por ejemplo, los registros acásicos le dicen los guardianes de los registros, son como los espíritus que están controlando todo eso, son las guías, cuando uno entra siempre tiene una guía que lo ayuda, bueno, vamos por aquí, vamos a hacer esto, son los que pasan la información, son los que traen la información, son los que hacen la entrega del conocimiento a uno, son seres de luz, son seres elevados, pero si uno le pregunta a ellos quiénes son, ellos siempre dicen somos tú, somos todos uno, ellos nunca dicen yo, siempre dicen nosotros, porque ellos comprenden que son todos uno, todo el universo es uno, y uno le dice, bueno, pero ¿cuántos son? y uno le dice, y ellos dicen, perdón, no te puedo dar un número, porque no lo comprenderías, somos todos, somos todo el universo, y somos tantos que no hay un número para decirte, entonces nosotros siempre pensamos en división, ¿verdad? bueno, yo tengo un cuerpo físico, si tengo un cuerpo físico, entonces no, el espíritu no está aquí, o bueno, o tú, en este momento, estás en otro lado, entonces estamos separados, no, somos todos uno, entonces ellos son tan parte de nosotros como nosotros de ellos, somos todos uno, eso es lo que siempre nos dicen, pero son espíritus guías, son espíritus guardianes, todos podemos acceder a los registros, no hay límite, pero no todos deberíamos acceder a los registros, ¿verdad? por ejemplo, si yo me meto a los registros para buscar si mi pareja me engaña, tal vez no sea la mejor idea para meterme a un registro, entonces, los maestros me van a guiar de otra forma, no me van a decir, no, si te engaña, o no, no te engañan, me van a hablar, bueno, ¿por qué estás buscando esta información? y me van a explicar qué pasa en mí que estoy buscando esta información, ¿entienden? Entonces, como para leerse la fortuna a uno, no funciona así, entonces ellos están para protegernos a nosotros también para que no nos hagamos daño con la información que no debemos recibir, porque si uno la pide, la recibe, eso es así de simple, simplemente porque uno la pide, ¿verdad? Hay una anécdota, el otro día estaba viendo un documental sobre el corazón, cómo funciona el corazón y una chica había puesto un deseo que quería estar en cuatro lugares a la vez. Esta chica había anotado en un papel y dijo, yo quiero estar en cuatro lugares a la vez, ¿qué quería ella? Ir a una zona en Estados Unidos que se llama las cuatro esquinas donde se encuentran cuatro estados, ahí hay un monumento y es un lugar sagrado indígena. Ella dijo, yo quiero estar ahí, pero ella no dijo, yo quiero ir a Four Corners que se llama ese lugar, ella dijo, quiero estar en cuatro lugares a la vez. Un año después, ella desafortunadamente tuvo un accidente y donaron los órganos a cuatro personas, ella estaba en cuatro lugares a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, nosotros pedimos, pero no siempre pedimos lo que queremos, pedimos lo que pensamos, pero no lo que queremos. En cambio, los maestros y los guías, ellos entienden mejor esa parte. Entonces, cuando entramos, ellos siempre están ahí para guiarnos, para decirnos, cuidado, no es por aquí, cuidado con esto, mira esto. Entonces, siempre estamos cuidados, siempre estamos bajo la ayuda y bajo la protección de ellos todo el tiempo. Entonces, son simplemente espíritus guías, que puede ser cualquiera. Hoy, yo me puedo encontrar con uno como mañana me puedo encontrar con otro, pero en realidad es una comunidad. Entonces, tienden a ser neutros, no tienen personalidades, ¿verdad? Entonces, por eso cuando notas que cuando hablas conmigo, yo tengo mi personalidad, pero cuando nos conectamos con ellos, cambia, porque ellos ya no tienen personalidad, entonces la forma que hablan es un poquito más neutra, ¿verdad? Y son seres de luz que están para apoyarnos y para cuidarnos, nada más. Es un mundo inmenso allá afuera, del universo es ilimitado, entonces, siempre hay guías para que no nos perdamos en todo ese proceso. Total. Hay muchas personas, doctor Gabriel, preguntando desde Miami, desde Alemania, desde muchas partes, desde España, ¿cómo hacen para tener una sesión terapéutica? doctor Gabriel, yo le voy a colocar de nuevo el teléfono para que ustedes alcancen a notarlo. Las preguntas que han hecho acá y es, ¿se puede hacer de manera virtual? Sí. Yo lo trabajo más que nada de manera virtual a través de Zoom. Son sesiones que lleva entre dos y tres horas cada sesión, más o menos, dependiendo de la persona y dependiendo de la necesidad de la persona, pero lo hacemos virtual. Yo lo hago presencial también, las personas que están aquí en la zona, lo hago presencial, claro, sí, con mucho gusto. Hay gente, sobre todo a la gente cercana a mí, le gusta mucho hacerlo presencial, ¿verdad? Pero lo hacemos virtual. Pero hoy en día, claro, y la ventaja de la virtualidad es que a veces uno, un profesional como usted, pero a una distancia de no sé cuántos kilómetros, la gente diría, imposible ir. No, hoy en día la tecnología nos ha demostrado y muchas cosas las podemos hacer de manera virtual y exactamente igual que si fuera presencia. Correcto, no solamente eso. ¿Qué me gusta de la virtualidad? Por ejemplo, que cuando hacemos la sesión, yo la grabo en audio y en video y eso se lo entregamos a la persona que hace la sesión, porque eso le pertenece a ellos. Cuando lo hago en persona, lo grabamos en audio y también le entregamos eso, siempre, siempre se graba la sesión y la persona se queda con esa sesión grabada porque le pertenece a ellos. Entonces, es muy importante que la tengan grabada la sesión. Total. Hay una persona que me pregunta y esa la respondo yo, mi doctor Gabriel, Ingrid Garrido, dice desde Nueva York, en cuanto a lectura de registros acásicos, sí se pueden hacer a distancia, ya lo respondimos. ¿Y cuál es el costo? Yo respondo eso. Un costo justo, esa la respondo yo por mi experiencia, doctor Gabriel. Hemos visto, yo he visto todo tipo de valores y cada cual cobra por su trabajo en la manera que lo considera. Lo que yo les puedo decir por mi experiencia es que es un cobro justo, justo, muy ajustado, nada desequilibrado, así que los invito a que quienes quieren tomar la terapia con el doctor Gabriel, lo hagan de manera tranquila porque ustedes ya, ustedes mismos van a vivir la experiencia. El valor es un valor ajustado, casualmente, pues hoy estoy sirviendo de testigo aquí con mi expresión de lo que viví, que me ayudó mucho, que me ayudó mucho, me sigue ayudando porque no solamente tuve una sesión, quiero empezar a seguir teniendo sesiones porque doctor Gabriel, cada vez que vamos teniendo sesiones de registros acásicos, vamos descubriendo más, o sea, en una sola sesión es casi que imposible decir ya conozco todo lo de mi vida, sino que paulatinamente podemos ir recibiendo esa información. Correcto, la primera sesión es como abrir la puerta básicamente, es como crear esa conexión, es entender que están ahí, entender que nos pueden responder. Otra cosa, no solamente a través de las sesiones ellos están trabajando, ellos están trabajando todo el tiempo, lo que pasa es que después de las sesiones uno está consciente de que ellos están ahí y las personas tienden a tener esa conexión más a flor de piel, entonces empiezan a hablarles y les empiezan a responder, empiezan a pedir cositas y empiezan a manifestarse, la gente empieza otra vez a reconectarse con eso que somos nosotros mismos y son nuestras habilidades naturales. Pero sí, cada sesión es como un escalón más, esa es otra cosa que a veces me sorprende, yo tengo personas muy cercanas a mí y hacemos sesiones y hemos hecho sesiones seguidas y verdaderamente cada una es completamente diferente y cada vez que hacen la sesión siempre es eso, es exactamente lo que necesitaba. Tengo casos que a una persona le ha sucedido algo terrible, por ejemplo en la infancia o cositas así y los maestros le están explicando lo que sucedió y por qué y le están diciendo exactamente qué pasó y todo eso y la persona entiende exactamente lo que le están diciendo pero yo no tengo idea de qué están hablando. Como que hasta en eso son capaces de guardar la privacidad de la persona entonces pueden hablarle a la persona y la persona sabe exactamente de qué están hablando, están entendiendo, están teniendo una conversación y yo como un espectador no sé de qué están hablando. Es algo fantástico, es algo fascinante para mí eso. Entonces al final de la sesión a veces uno tiene dudas como diciendo uy, si es esto no, y a veces la persona se le cuenta no, me explicaron esto por esto, por esto y uno después termina la sesión y yo me siento y digo Dios mío, qué perfecto, capaz de explicarle a la persona exactamente qué está sucediendo y yo no tengo idea de qué están hablando a veces, es fascinante. Entonces siempre hay algo más para entender, siempre hay algo más para saber, siempre hay algo más para crecer. En el momento que yo me digo a mí mismo bueno, hasta aquí sé, ya sé todo lo que tengo que saber, yo creo que estoy cómodo donde estoy, perdí, perdí, el universo es movimiento, siempre avanzando, yo por eso soy muy curioso, yo siempre estoy estudiando, leyendo, aprendiendo cosas nuevas, no quiere decir que practico todo eso, pero me abre mi mente, me abre mi mente de entender quién soy yo, cosas simples a veces, yo nací en la Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, cuando yo me voy a los Estados Unidos, voy a una cultura completamente diferente y empecé a entender quién era yo porque me di cuenta que el 80% de lo que hacía todos los días era porque lo hacía la sociedad y uno sigue la sociedad, pero no es algo que yo haría si tuviera otra oportunidad, entonces uno empieza a conocerse a sí mismo a medida que va experimentando y los registros es exactamente eso, es entender quién soy yo, es entender qué puedo hacer, qué capacidades tengo, venimos de muchos, muchos años con la creencia de que somos impuros, de que somos seres bajos, de que somos un ser físico tratando de tener una experiencia espiritual y es exactamente lo contrario, siempre nos dicen eso los registros, somos seres de luz, somos nosotros, somos esos ángeles, somos seres de luz, somos maestros elevados, estamos teniendo una experiencia física y nada más, entonces es, es muy gratificante y siempre hay más información para aprender porque la verdad es infinita la información. Y lo que usted decía hace un momento atrás doctor Gabriel y es el tema de cómo cuando nosotros empezamos a encontrar respuestas, la sanación también empieza a florecer porque también lo mencionaba hace un rato atrás, la medicina pues indudablemente trabaja con lo que el cuerpo manifiesta, ¿cierto? entonces se va a tratar de aliviar el dolor de la persona físico, pero el del alma que es el que está generando muchas veces una situación como esta, pues ahí empieza uno a entender por qué hoy un médico estudiado en la Universidad de Nueva York, que no es cualquier universidad, sino una universidad muy importante a nivel mundial, hoy con su conocimiento y su descubrimiento a través de las terapias, yo le diría terapias para el alma, pues termina siendo una sanación en combinación entre la ciencia y la espiritualidad, o sea, se unen esos dos puntos a través de todo su conocimiento. Bueno, yo nunca llegué a nada de esto para dedicarme a esto, yo siempre llegué a esto buscando mi propia sanación, mi vida de niño fue compleja, mucho dolor, mucho sufrimiento, entonces siempre, siempre estuve buscando mi propia sanación, recuerdo cuando mi primera hija estaba por llegar, que la mamá estaba embarazada y toda esa violencia que vivía de niño y todo eso, me acuerdo decir, no quiero esto, no quiero esto para mí porque tenía miedo de pasarla a mis hijas, entonces, ahí aparece, por ejemplo, el doctor Brian Wise en Estados Unidos, empezó sus libros, empezó sus cositas, empezó a buscar su información, empezó a hacer regresiones a mí mismo, empezó a trabajar en eso, y ahí empiezo a comprender un montón de cosas, después viene la señora Dolores Cannon, que yo quería una terapia con ella, yo estudié con la señora Dolores Cannon porque yo quería una terapia con ella y había cuatro años de espera para hacerse una terapia con ella. Cuatro años de espera, sí, muchísimas. Entonces dije, bueno, voy a hacer los cursos para poder hacerme una regresión con ella, para poder sanar, y fui a hacer los cursos y fue a hacer el curso y empezó a aparecer gente de todos lados para hacerse sesiones conmigo. Entonces uno dice, wow, pero ¿de dónde sale toda esta gente? Yo no lo busqué esto. Cuando hice el curso de los registros sacásticos, lo mismo, todos estaban pensando, bueno, yo quiero ayudar a la gente, bueno, yo quiero ayudar a la gente, y verdaderamente yo no sentía eso. Entonces cuando llega mi momento de hablar, le digo, bueno, yo no busco ayudar a otro porque, ¿cómo puedo dar algo que no tengo? Básicamente, si mi vida es un lío, ¿cómo le puedo ayudar a otra persona a arreglar su vida? Entonces, yo esto lo quiero para mí, quiero sanarme, quiero sentirme bien, quiero sentirme feliz, quiero sentirme pleno, quiero conectarme, quiero aprender. Si eso me da la oportunidad de ayudar a otro, fantástico, yo lo hago con mucho gusto, pero yo siempre hice todo esto para mí, buscando mi propia sanación. Entonces ahora entiendo que mi universidad fue esa, fue la vida. Ahora entiendo que yo me estaba preparando para esto. ¿Entiendes? Yo me puedo dedicar a la medicina que viene un paciente y me dice, ay, me duele la cabeza. Bueno, tomes esta pasta que está este medicamento que va a bajar el dolor. Pero, ¿por qué? ¿Por qué duele? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está fallando? Y la parte espiritual y emocional es exactamente igual. Yo tengo una emoción, tengo un sentimiento, pero ahí no está el problema, está en otro lado. Claro. Nosotros siempre vamos al síntoma. Uy, me estoy peleando con mi pareja por tal razón. Bueno, pero, ¿qué siento? ¿Qué siento en ese momento? Y yo me pongo a observar mis sentimientos, me doy cuenta que es otra cosa lo que está causando ese sentimiento, que se está manifestando en una rabia o lo que sea que está pasando con mi pareja o con mis padres o con mis compañeros de trabajo. Entonces, uno empieza a ver, wow, es exactamente igual como el cuerpo. Ahí tengo un síntoma, pero el problema está en otro lado. Entonces, empezar a comprender eso me dio la posibilidad de empezar a sanarme y eso es lo que empecé a buscar. Y el resto vino solo. Yo ya había trabajado con los registros muchos años, tanto con el proceso de Dolores Cannon, siempre trabajamos con los registros también, porque ahí es donde está toda la información donde la persona hace su regresión y todo eso. Pero cuando estudié los registros y entro por primera vez a los registros, me dicen, en inglés me dicen welcome back, me dicen, bienvenido otra vez. Me dicen, te estábamos esperando, tenemos mucho que hacer. Y yo dije, uy, bueno. Entonces, claro, empezó a aparecer personas de todos lados a hacerse registros conmigo y nunca lo planeé. ¿Cómo pasa eso en mi vida? Mi pareja, mis amigos, uy, mira, hice esto, te invito, vamos a hacer una sesión, creo yo. Uy, bueno, me encanta. Y se empieza a abrir y se empieza a esparcir y empiezan a aparecer gente de todos lados. Pero nunca, jamás, busqué hacer esto hacia otro. Siempre lo busqué para mí. Claro. Pero la vida también en esa sabiduría le dice, aquí hay una misión porque cuando, cuando hice mi registro Acásico con usted, doctor Gabriel, una de las cosas maravillosas era que me decían, usted está siendo un comunicador, está siendo un sanador a través de la palabra, pero no es de ahora. Lo viene haciendo tiempo atrás. Yo creo que usted no recuerda esa sesión porque cuando estábamos los dos juntos, una de las cosas que yo observaba era que no era el doctor Gabriel quien me estaba hablando. no era esta persona con la cual yo estoy conversando ahora, sino era una persona que estaba en un estado de conexión, por llamarlo de esa manera espiritual, donde la información fluía y cuando yo escuchaba es que usted lo que está haciendo es la continuación de lo que ha venido haciendo. Es decir, estoy cumpliendo la misión de la vida y eso para mí es muy importante comprenderlo porque da fuerzas, da más ánimo, da más compromiso también de querer hacerlo cuando uno empieza a encontrar esa misión. Así como la he venido descubriendo yo, pues también fue en el caso suyo, la vida lo preparó desde niño viviendo experiencias paranormales o extrasensoriales como queramos llamarlo. Primero se conecta con eso, luego se hace médico y luego que ese médico se devuelve un poco, entre comillas, al inicio de su relación y hoy su conocimiento le permite servir y ayudar de una forma completamente diferente a lo tradicional en el mundo de la medicina. Correcto. Como te decía, yo miro mi vida hacia atrás y digo, wow, parece una montaña rusa mi vida, ¿no es cierto? Pero es eso, es prepararnos para lo que somos y volviendo a lo que estabas hablando de tu misión, ¿verdad? A veces nosotros nos cuesta comprender nuestro potencial, nos cuesta comprender porque estamos ahora en este estado físico que es tan profundo, que es tan tan duro, tan fuerte, que nos cuesta comprender realmente quiénes somos, que somos seres de luz y podemos hacer cosas increíbles, podemos tener acceso a informaciones increíbles y cuál es la idea de tener esa información, pasarla a otros, no quedársela. ¿Por qué? Porque somos todos uno. Entonces, mi crecimiento también depende del crecimiento de todos, ¿verdad? Pero yo no puedo cambiar a nadie, yo no le puedo ir por la calle diciendo a la gente, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer allá. Los que aplicaban los registros, cada uno de nosotros somos un número en una ecuación y esa ecuación da un resultado y ese resultado es el planeta en el que vivimos. Pero nosotros no podemos cambiar la ecuación, nosotros no podemos cambiar el mundo, solamente podemos cambiarnos a nosotros. Pero si ese pequeño número en esa ecuación inmensa cambia, el resultado final cambia. Entonces, siempre es hacia mí, siempre el trabajo es hacia mí, pero siempre pasar información, siempre compartir, siempre ayudar a crecer a quien quiera crecer. Yo no puedo ir por la calle diciéndole a todo el mundo, ah, esto, ok. Yo, por ejemplo, en mi casa, con mi familia, con mi pareja, yo no estoy todo el tiempo hablando de esto, yo no estoy todo el tiempo compartiendo información, yo no estoy diciéndole a que no, pero si alguien me pregunta o si alguien tiene la inquietud o si el tema sale, yo lo hago y lo hago con felicidad y no escatimo información y a mí no me importa no que esto no lo voy a decir, no, yo paso la información y hablo y cuento y mira, se puede hacer así, puede hacer así, pero si alguien no pide, yo no estoy ahí, ¿por qué? Porque no es mi lugar cambiar a nadie. Claro. Y en el caso de nosotros que tenemos la oportunidad de ayudar a otros, también tenemos una responsabilidad. Claro. Porque yo puedo ir por la calle y yo puedo, por ejemplo, yo puedo hacer cierto daño a una persona, pero cuando tengo acceso a mucha gente, una idea errónea puede hacer mucho daño a otras personas también. Entonces es muy importante mantener un perfil bajo, es muy importante conectarse y muy importante no interferir en el proceso. ¿Verdad? Viene una persona a mí buscando ayuda y tiene ciertas preguntas, yo puedo tener una idea de por qué, por cómo, pero yo jamás le digo a la persona no, esto es por... Preguntemos a los que saben. Preguntemos a los que saben y dejemos que esa información fluya y esta información es así, si la quiere tomar la persona la toma, si la quiere usar la usa, si no la quiere usar no la usa, esa no es mi decisión y esa no es mi trabajo, mi trabajo es pasar la información. Y una de las cosas maravillosas, doctor Gabriel, que me sucedió a mí es el caso de que la información llega, yo estaba por supuesto al lado suyo en la terapia, recibo toda la información, pero después cuando empiezo a ver la grabación, empiezo a entender lo que no en ese momento no lograba comprender porque eso es lo que termina sucediendo que días después o semanas después uno empieza a entender ay, ya entendí, ya estoy entendiendo, o sea, la guía que le da a uno los registros acásicos una lectura hecha por un profesional de los registros acásicos. Lo que estoy diciendo es que como en todo en la vida hay personas que lo hacen de diferente manera, unos con más experiencia, otros inicios, no estoy diciendo que alguien sea bueno o malo, lo que sí estoy diciendo es que cuando se tiene experiencia y cuando se ha desarrollado estas facultades, pues indudablemente el resultado es mucho más certero y mucho más concreto y de las cosas que me sorprendí viendo de nuevo yo decía qué maravilla ahora entiendo más porque me queda el registro de esa sesión que se tuvo. Claro, y eso sigue. Esa información es multinivel como siempre, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo y que uno va volviendo por eso es tan importante tener las grabaciones y tener esa información porque a medida que va pasando el tiempo uno va comprendiendo otras cositas, uno va comprendiendo otros niveles y uno empieza ¡ah! por eso me dijeron esto y a mí todavía me pasa con cosas que me pasaban de niño. Siempre hay un nivel más, ¿verdad? Cuando explican información, cuando yo por ejemplo accedo a los registros para mí y empiezo a buscar información, siempre es multinivel. Está una información lineal y está la información real que es multinivel y que todo depende del observador. Un ejemplo, la reencarnación. Nosotros pensamos en la reencarnación y yo pienso, bueno, ahora estamos en el año 2022. La reencarnación pasada tiene que haber sido en los 1800 y los 1920 y la anterior en los 1800 y los 1910. Pero cuando entramos a los registros dicen, no, todo depende de lo que quieras experimentar porque del otro lado no hay tiempo. El tiempo es algo intrínseco de este ambiente, de este plano. Entonces, yo puedo reencarnar esta vida en el 2020 pero la otra la puedo reencarnar en el 3200 y la otra la puedo reencarnar en el 1100 y la otra y así sucesivamente. No es lineal. Entonces uno dice como que, wow, yo nunca había pensado en eso. Y eso es un escaloncito más que uno abre su mente y es capaz de absorber más información. Entonces uno dice, wow, con razón. Y uno va bajando todas esas ideas preconcebidas que por lo general no tienen nada que ver con nuestra realidad y nuestra existencia. entonces uno va aprendiendo y uno va teniendo la posibilidad de también ver un poquito mejor, de absorber más información. Entonces cada vez que uno va a ver esos videos y buscar esa información entiende un poquito más. Claro. Uno puede lidiar con más información porque abre un poquito más su mente y abre un poquito más su mente. Esa es la idea de abrir la mente para poder recibir más información. Claro. El llamado que todos tenemos, doctor Gabriel, es nuestra evolución espiritual. Claro. Ir evolucionando. Para eso tenemos la experiencia humana. Correcto. Difícilmente podríamos nosotros evolucionar cuando no nos relacionamos con otros. Claro. No, el relacionamiento con otros hace que podamos conocernos, que podamos saber si somos envidiosos o si somos celosos o si somos, cómo somos, ¿no? Claro. Y el registro acásico me da a mí la posibilidad de comprender precisamente eso que todavía no he entendido, lo que significa en mi concepto lo que yo entiendo hoy un ahorro maravilloso de tiempo desde el punto de vista de mi evolución espiritual porque si yo logro comprender lo que el alma me quiere decir, lo que ese registro me quiere decir, significa que yo puedo en lugar, por llamarlo de alguna manera, de alguna forma para hacerme entender, pues ya no me voy a gastar 500 encarnaciones más, sino que puedo ir reduciendo ese número para llegar a esa meta que todos tenemos que es aprender a ser felices y aprender a amar a los demás como a nosotros mismos. Claro. Técnicamente, como hablábamos, no hay tiempo, entonces si yo lo quiero hacer en un millón de vidas, me lo puedo hacer en un millón de vidas, pero si lo puedo hacer en una, ¿para qué un millón de vidas? Entonces, todo depende de lo que quiera hacer la persona y todo es válido, todo es válido. También, muchas de las personas, sobre todo las personas que están buscando un camino espiritual, se sienten como que no pertenecen a este planeta, se sienten como que no quieren estar aquí, se sienten como que no les hace bien estar en este ambiente y en cierta forma no están narrados porque si tienen esa sensación quiere decir que no pertenecen a este sistema, vienen de otro lado, pero si vinieron aquí vinieron por alguna razón. Claro. Muchos vienen a experimentar, pero muchos vienen a ayudar. Esa es la gente que más se siente perdida a veces porque no saben por qué están aquí. Entonces, reconectarse y entender para qué están aquí es importante. Ya para empezar, nosotros no somos estos, yo no tengo este rostro, yo no me llamo a bien, yo no soy hombre, yo no tengo este físico. Ellos lo explican como una obra de teatro. Está la obra de teatro, está el teatro, está el escenario y cada uno de nosotros cumplimos un papel y nos disfrazamos para cumplir ese papel y tener esa personalidad para ver cómo se siente. Porque un actor es eso, es la posibilidad de jugar y ser otras personas, ¿verdad? Por un pequeño tiempo. Entonces, venimos aquí, somos una persona, tenemos una personalidad y tenemos una experiencia. Ahora se terminó mi papel en la obra y yo me quito el disfraz y vuelvo a ser yo otra vez y vuelvo a... Pero ya tengo esa experiencia, ya sé lo que se siente ser esa persona. Es equivalente a una persona que ha nacido no vidente, ¿verdad? ¿Cómo le explico a esa persona cómo es el color azul? ¿Cómo le explico a esa persona cómo es el color rojo? Es imposible. No tiene que ver por sí mismo. Entonces, para eso estamos aquí. Yo le puedo explicar a una persona, cuando yo hacía artes marciales, nuestro profesor, nuestro maestro, mostraba técnicas y nos golpeaba. Y uno decía, ¿por qué? Uy, ¿pero por qué golpea? Claro, yo después lo entendí. Él me puede explicar mil palabras cuánto duele eso, pero hasta que yo no lo sienta, no voy a saber realmente cuánto duele. Entonces, básicamente, para eso estamos aquí. Y hay muchas personas que vienen a ayudar. Vienen a apoyar el cambio porque nadie puede interferir, pero vienen y lo hacen desde adentro. Hay muchísimo de eso, sobre todo los últimos años. Por eso vemos nuestros niños, por eso vemos los niños con unas capacidades increíbles, con una conexión fascinante. Entonces, hay mucho. Todo es posible. Y no hay un solo lado y no hay una sola capa. Siempre hay más para ver, siempre hay más para aprender, siempre hay otro nivel para comprender. Total. Quiero darle un saludo muy especial a Jenny Rocha. Jenny, muchísimas gracias por acompañarnos, por apoyarnos. A Zayda Rodríguez, también un abrazo muy especial. Personas que confían, apoyan, respaldan este proyecto que iniciamos hace un tiempo atrás, doctor Gabriel, y que cumple una misión. La misión es llevar información, llevar información para que cada uno, siempre les digo aquí en el canal algo que voy a repetirlo ahora. No crean lo que yo les digo, no crean lo que el doctor Gabriel les dice, experimentenlo, experimentenlo. cuando hablamos de reencarnación veía un comentario de una persona que está conectada con nosotros y el cual le doy la bienvenida, mi cariño, mi gratitud, gracias por acompañarnos. Donde siente que hablar de reencarnación es ofender a Dios, al contrario. Al contrario. Aquí, si yo soy un creyente total, un respetuoso total, por supuesto, un seguidor maravilloso de todas las enseñanzas del gran maestro, pero la invito a algo o los invito a algo, investiguen. Hay un video que tenemos en el canal, doctor Gabriel, que dice, no se trata de fe, se trata de evidencia. Estamos en un tiempo como lo que estamos hablando ahora de registros acásicos que hace 50 años no se podía hablar de eso. Pero resulta que la evidencia muestra que cuando la evidencia se repite tan continuamente en el mundo entero, como es el caso de las experiencias de reencarnación, doctor Gabriel, donde se calcula que 320 millones de personas en el mundo, en cierta generación, en cada generación, van viviendo experiencias de reencarnación y cuentan sus experiencias y van hablando de esto. Sí. Y también eso tiene otro nivel. Lo que hablábamos antes, el dejar ser al otro. ¿Verdad? Si una persona cree que es ofensivo hablar de reencarnación, fantástico, es el camino de esa persona y yo debo respetarlo. Completamente. Pero si otra persona cree en la reencarnación, también debo respetarlo. Ese es el verdadero amor que a veces me ha sorprendido cuando lo explican en los registros. ¿Qué es el verdadero amor? Dejar ser al otro. Que yo crea algo no quiere decir que el otro lo tenga que creer y que yo no crea en algo no tiene que decir que el otro no lo tenga que creer. Es simplemente dejar ser. Entonces, cuando uno empieza a dejar ser al otro, también se deja ser a sí mismo. Claro. Y dejar ser. Si a mí, yo trabajo con mucha gente y yo trabajo también con terapias alternativas que son básicamente médicas y que tienen su base científica y eso es lo que trabajo todo el tiempo. Y ven una persona a mí y yo me puedo relacionar con cualquier persona, con cualquier credo, con cualquier cosa, simplemente porque no es mi lugar juzgar a la persona de lo que crea. Si la persona lo cree es porque la persona necesita esa creencia y es válido. Que yo crea otra cosa es diferente. A mí viene un paciente y me dice ay, yo no sé si usted cree pero me curaron el empacho o me rezaron y me quitaron la culebrilla. Yo le digo crea o no crea es irrelevante si se curó, se curó, como sea. Claro. Si se curó con una medicina, si se curó con una cirugía, si se curó con una quimioterapia, si se curó con un rezo, si se curó con una meditación, es irrelevante, cúrese como sea. Eso no es mi lugar. Lo importante es que lo hizo. Claro. Y vivir la experiencia. Yo invito a las personas que están conectadas con nosotros que vivan la experiencia de un registro acásico con el doctor Gabriel. El avance es maravilloso, la experiencia es muy linda, el aprendizaje es muy grande y lo que usted no entiende en el momento de la terapia lo va a entender poco a poco porque le queda en el archivo que yo todavía sigo descubriendo cosas. Pero mi querido doctor Gabriel, se nos fue el tiempo, le agradezco muchísimo. Wow, se fue bueno. Ya pasó una hora de este compartir. Les recuerdo, mañana tenemos a todas las personas que están conectadas, 1,200, más de 1,200 personas conectadas con nosotros en directo. Mañana tendremos un programa muy especial donde hablaremos de las relaciones tóxicas, de las relaciones tóxicas, cómo identificar las relaciones tóxicas. El sábado, atención a esto que es muy importante, el sábado tendremos un programa de familia. Tendremos con nosotros a un ejemplo de superación a nivel mundial, un ejemplo maravilloso. Ustedes pueden acceder al canal de YouTube aquí donde ustedes están y van a encontrar las invitaciones. Adriana Macías, una mujer que nació sin brazos, doctor Gabriel, sin brazos, es abogada, toca chelo, tinta, y es una de las conferencistas, va a estar en vivo también con nosotros. Y el domingo, escuchen esa programación, y el domingo estará el doctor Juan José López Martínez en directo desde España. Adriana estará desde México, él desde España. Él es una persona experto en terapia regresiva y gracias a las terapias regresivas comprendió lo que era la reencarnación y hoy lo explica de manera científica, que es una cosa maravillosa. Y el tema del domingo es ¿dónde están las almas perdidas? El tema de las almas perdidas que es un tema maravilloso. Entonces, una programación muy linda que se la anticipo de aquí hasta el lunes, mañana, sábado y domingo, siempre a las nueve de la mañana hora de Colombia. Doctor Gabriel, muchísimas gracias, Dios le bendiga, gracias por habernos acompañado, gracias por el aporte que hizo conmigo. Yo soy uno que seguiré cerca suyo porque quiero seguir sabiendo más de mí. Entre más conozca de mí, mejor puedo hacer las cosas en esta vida y ahorrarme un montón de viajes que me encantaría ahorrarme a este plan humano. Muchísimas gracias. Muchas gracias y ha sido un gran honor estar aquí compartiendo contigo con todos los demás. Muchísimas gracias. A todos ustedes un abrazo muy especial. Como siempre les digo por favor recuerden hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas y una anotación compartan este video con amigos, familiares porque estoy seguro que hay alguien que está buscando respuestas para su alma. Bendiciones.